Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Hola muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de noticias, soy Alexander Ponce, esto es InfoCubaTV y comenzamos. Y comenzamos el programa como cada día con imágenes muy fuertes, mostrándole a usted que me ve el nivel de desamparo en que se encuentran los cubanos. La situación tan crítica en que se encuentra hoy la isla ha hecho que la basura sea la fuente de proteína de muchos cubanos. Es muy triste la realidad del cubano que tiene que vivir de su salario, del que no recibe remesas, del que no tiene una buena posición laboral para robarle al Estado, es muy triste. Es hora de entender que le entregamos todo un país a un grupo de ladrones que te prometieron justicia social. Ningún cubano desamparado, eliminar la pobreza extrema, entre muchas otras cosas más. ¿Qué resolvieron? ¿Qué lograron? Y todavía hoy, para mantenerse en el poder, te siguen haciendo las mismas promesas vacías de hace más de 63 años. Mira aquí los resultados de la revolución que aún defiendes. Mira aquí lo que tiene que comer en todo un mes una familia cubana hoy por hoy. Además de ser muy poquito y de no alcanzar ni para una semana, está en malas condiciones. Y señores, esto no te lo regalan, te lo venden y carísimo. Esto fue lo que llegó. Aquí le presento, mira, un poquito de chícharo, un poquito de azúcar, este es el pan y el aceite. El cubano no tiene derecho a comer más nada. Ese es el cubano de a pie, por supuesto. Esa es la vida del cubano de a pie. Porque los demás, se sabe, está de mal a decirlo, que lo tienen todo. Todo lo que nos falta a nosotros a ellos les sobra. El cubano de a pie es un perro que no tiene derecho a la vida, que los niños se están yendo sin comida para la escuela. No desayunan, no meriendan. Cuando llegan a la escuela lo que le dan son cuatro chícharos frotando en un plato con un poco de gorgojo. Y esa es la vida del cubano de a pie. Miren, díganme, ¿qué ser humano puede sobrevivir con esto? ¿Qué ser humano puede querer, puede adorar una dictadura como están obligando al cubano de a pie a quererla? Porque es obligatorio querer la dictadura bajo estas condiciones. Aprovecho y hago esta pausa para pedirles que nos deje un like. A usted no le cuesta nada, pero gracias a su like, muchos cubanos dentro de la isla van a poder ver este video. Desde la isla, todos los días me escriben cubanos preguntándome que qué pueden hacer, que tienen miedo, que quieren luchar contra esa dictadura, pero que si hacen algo los meten presos. Yo te recomendaría protestar de forma anónima. Cubano, entiende que yo exactamente no te puedo decir qué hacer, pero hoy te voy a mostrar qué están haciendo otros. En los últimos tiempos hemos visto carteles antigubernamentales, con mensajes de libertad como Padre y Vida abajo la dictadura, pintados de forma anónima por todo lo ancho y largo del país. Este que vemos aquí se pintó hace tres días en el Crucijada y va dirigido contra el dictador Miguel Díaz Canel. Mire este nuevo ejemplo, en esta ocasión le llenaron de mierda las paredes a una estación de policía. Esto sucedió hace apenas solo unos días y no quiero ni imaginarme el insulto que deben haber cogido todos estos represores a ver toda esa estación llene de mierda. Mira ahora aquí lo que están haciendo otros grupos de opositores cubanos, llamados clandestinos. En los últimos días hemos visto desatada una ola inmensa de incendios en la isla. Por un lado tenemos al régimen cubano que no ha sabido explicar las causas ni el porqué de todos estos incendios. Y por otro lado tenemos a los clandestinos, quienes se han adjudicado más de la mitad de los incendios ocurridos en la isla. Este que vemos aquí sucedió en el Crucijada en un cañaveral. Buenos días, buenos días. Buenas tardes ya en Crucijadense. Esto es ayer una quema de un cañaveral de caña nueva detrás de la cochiquera de Olacina. Esa imagen fue tomada ayer por la noche en vivo. Así que quiero que ustedes sepan esto porque estas cosas ustedes se las esconden. Y estas son cosas que están pasando en Crucijada. El cañaveral estaba lejos de la carretera. Esto no es un accidente. Aparentemente esto fue intencional. Y esto es algo que está sucediendo en Crucijada. Mire aquí otro incendio. Este sucedió en San Antonio de los Baños, en los platanares de una empresa tabacalera. Mira ahora aquí Siberclaria que me ves. Tú que a todo el que protesta en Cuba le dices que son pagados por el imperialismo. También les dices que son unos vendepatria. Cosa que no es cierta porque aquí el único que vende eres tú y es la dignidad de tus hijos. Por darle un poco más de picadillo de tripa. Mira ahora aquí las condiciones en que vive un opositor cubano pagado por el imperialismo. Mi nombre es Lufán John Putra. Soy miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Promotor de Cuba decide. Y miembro del MUNR MD. He sido dos veces preso político por 15 años. Reconocido por el distinto nacional. Y hoy les dejo esos videos a usted ahí. Para que desmienta una vez más a la dictadura cubana. Para que la dictadura cubana no siga adaptándose. Es decir, de que nosotros somos asalariados. Nosotros decimos lo que sentimos. Lo que nos duele. Lo que afecta a nuestra familia. Lo que permite. Lo que permite. Es decir, que nuestros hijos no puedan ser sanos y estar bien. Mi niño ahora recientemente ha sido ingresado ya dos veces por el polvillo que desprende la casa. Aquí les muestro parte de la vivienda donde vivimos. No es nada como la prensa oficial quiere decir. Que nosotros somos personas asalariadas. Asalariadas de países que pretenden acabar. Como dicen ellos con el comunismo. Pues nada que ver. Nada que ver. Nosotros somos defensores de los derechos humanos. Nosotros somos personas humildes. Personas que no somos asalariados por nadie. Personas que ellos intentan todo el tiempo manipular. Manipular la realidad de lo que nosotros hacemos. Para tratar de que el pueblo cubano no se una a nosotros. Miren, estas son las paredes del cuarto. Que están cubiertas con papeles. Porque si no, miren. Cualquier persona puede llegar y ver la intimidad que uno quisiera poder tener en la casa. Esos palos están todos podridos. Podridos. Están todos esos palos podridos. Como pueden observar. Y las paredes pues todas están cubiertas de papel cartucho. Comida. Los bichos nos están acabando con las tablas. Y aquí pueden observar que todo eso está podrido. Miren los palos todos partidos. Las paredes. Tenemos puestos pedazos de cine para cubrir los hoyos de las paredes. Y aquí pueden observar para cada otra parte del cuerpo. Del cuarto que está en iguales condiciones. Miren aquí este pedazo de cartones para que cubriera un poco la gendija. Y nada, nosotros luchamos por que los cubanos puedan tener viviendas confortables, viviendas humildes. Pero viviendas donde gocen con un poco de seguridad, no donde los niños y nosotros también incluso tengamos que estar con el temor de que nos puedan caer arriba en cualquier momento. Y con esto vamos finalizando la transmisión correspondiente al día de hoy, pero antes de irme le quiero pedir que si les gustó el programa nos deje un like y comparta la transmisión. Chao, nos vemos. Bye bye.